¿Sabes qué? Ya me cansé de ti, te voy a eliminar de todo, es más, te voy a bloquear, te voy a bloquear ahorita mismo de Facebook, de Instagram, te voy a bloquear también de Whatsapp, ¿ok? Ok, pero de tu vida jamás me vas a bloquear, ¿no? Así que nos vemos. ¡Chao, señora! ¡Chao! ¡Chao!